Las personas tienen el criterio que ahora está temblando más en la zona sur del país. El especialista de la Universidad Nacional visitó hace algunos días Pérez Celedón y desmiente que estén produciendo mayor cantidad de sismos. Todo se debe a un mejor seguimiento por parte de las instituciones. Ahora registramos mucho más sismos. Ahora tenemos una red que se está densificando en la zona sur. Tenemos capacidad para localizar sismos de magnitud 2. Antes no, antes no teníamos. Entonces ahora vamos a reportar mucho más sismos. No es que esté temblando más en la zona sur, sino que tenemos capacidad para registrar cada vez sismos más pequeños. Estos sismos son muy importantes, dan mucha información sobre las fallas y sobre las zonas sísmicas, pero no representan ninguna amenaza por sí mismos. El primer semestre fue muy normal según el experto en cuanto a la actividad sísmica en la parte sur del país. Es prácticamente normal. La actividad sísmica sigue siendo muy intensa en el Pacífico Central, costa afuera, porque es la región del contacto entre las placas en donde no hay un acoplamiento fuerte, es relativamente débil y hay una convergencia muy rápida, entonces genera mucha actividad sísmica, pero no hay potencial para generar terremotos grandes. Entonces siempre está temblando. Entonces es la región, este año y todos los años, siempre es la región del Pacífico Central la que genera mayor sismicidad. La preparación para un evento telúrico es uno de los aspectos que destacan los científicos en cada una de sus exposiciones. La gente le pregunta sobre todo el asunto sobre la formación, que también está preparada la gente para las comunidades, las instituciones, para ante un terremoto cómo responder. Yo creo que en realidad Costa Rica se está preparando muy bien, tiene buenas políticas de formación, deberían ser permanentes y prácticamente en todo el país, sin embargo no se mueven al paso de los lugares donde hay potencial sísmico. Una de las consultas que más frecuente realizan las personas es acerca de la posibilidad de un tsunami y todo esto se ve reflejado en las charlas que brinda este experto. La gente consulta sobre, tiene temor sobre tsunamis, las imágenes en televisión de lo que fueron los tsunamis en Japón, en Sumatra, en Chile, causan mucha expectativa. Costa Rica no tiene potencial para generar tsunamis catastróficos, entonces esto causa ya un poco de tranquilidad a la gente en ese sentido también. Pero es posible un tsunami en las costas de nuestra zona. Proti aclara la situación. En Costa Rica, los sismos que tienen potencial de producir tsunamis en Costa Rica ocurren en tierra, ocurren bajo la península Nicoya, bajo las penínsulas de Osa y Burica, o en el Caribe Sur de Costa Rica y en todos los casos son, lo que se deforma es tierra emergida, no es fondo oceánico, entonces el tsunami que se genera es muy muy pequeño y además llega a las costas, a cosas que han sido levantadas como consecuencia del terremoto, entonces no produce ningún daño. Marino Proti fue el que sacó a la luz la opción de un terremoto en la zona sur dentro de los próximos 10 años.